¿Tienen miedo? Vamos a cantar entonces así muy bonito de ver a los los verdaderos cristianos no debemos de tener miedo porque Jesús Jesús nunca dijo tengan miedo o así dijo Jesucristo dijo no tengan miedo yo he vencido al mundo dice No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más quiero que Ococingo sea feliz con amor y libertad cuando Moisés fue a Egipto a liberar al pueblo Moisés sentía miedo pero Dios le dijo no tengas miedo yo estoy contigo igual también hoy Dios está con nosotros camina con nosotros somos humildes somos sencillos somos pobres pero Dios se hizo pobre camina con los pobres camina con los humildes por eso Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón así dice Jesús y el Papa Francisco ha dicho yo quiero una iglesia pobre para los pobres dicen cantemos otra vez no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más quiero que mi país sea feliz con amor y libertad el Papa Francisco dice movilicense, luchen, yo estoy con ustedes dice el Papa Francisco un cristiano si no quiere luchar no estamos en comunión con el Papa Francisco yo los invito a que cantemos por tercera y última vez pero con los puños levantados decir no tenemos miedo porque se levanten sus puños, sus manos, cantemos todos, todos vamos a cantar no tenemos miedo, no tendemos miedo, nunca más quiero que mi país sea feliz con amor y libertad que viva la lucha del pueblo que viva los pueblos originarios que viva el pueblo creyente que viva el Papa Francisco que viva la iglesia de San Cristóbal que viva la iglesia católica viva el Modelite viva los pueblos originarios